No hay nada. Esta obra no ha quitado un 20 y un 25% de la entrada. Fue necesaria la presencia de agentes de la policía para evitar que los comerciantes de la 17 continuaran quemando neumáticos en reclamo de lo que dicen es su derecho. Julia Flores, Noticias Telemicro. Y mientras se apagan los neumáticos, el olvido se ha encargado lentamente de ir sepultando el conflicto en la Junta Central Electoral en torno al centro de cómputos. Tanto el PRD como el PLD han dado larga al asunto, mientras que el mediador del problema solo dice que se reunirán, pero no ponen fecha. Individualmente, por conversaciones individuales, yo sé que solo falta que haya un encuentro. Vamos a tratar de ver si en los próximos días se realiza. Los dos partidos políticos disputan la permanencia o no de Franklin Frías al frente del centro de cómputos de la Junta Central Electoral. En varias ocasiones se han reunido, pero sin ningún resultado. Y a propósito del tema electoral, será a mediados de este mes cuando el Partido Reformista Social Cristiano dará a conocer su decisión en torno a la alianza de cara a las elecciones del 20 de mayo. Así lo dijo Carlos Morales Troncoso tras inaugurar el comando de campaña de la sede principal de esa organización política. Ambiris Rosario tiene los detalles. Los reformistas buscan ganar espacio y tiempo en el proceso de negociación para apoyar los candidatos presidenciales y vicepresidenciales del PLD. El ingeniero Carlos Morales Troncoso, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, dijo que concertarán con el partido a que se sientan cómodos y le garantice a la militancia colorá seguir creciendo con fuerza en el electorado nacional. Que vamos a concertar con el partido que nos sentamos cómodos, con el partido que tenga futuro de visión y que sea capaz, capaz de llevar al país por los senderos, tanto económico como social y cultural que necesita nuestro país, la República Dominicana. Estamos hablando del PLD, estamos hablando de que ese es el partido que nosotros queremos y partidos que no agraven al Partido Reformista Social Cristiano. Para los compatriotas disgustados por la virtual alianza con el PLD, Morales Troncoso le extendió un ramo de olivo con las puertas de par en par abiertas para juntos luchar por mejores propósitos para el país. El presidente del PRCC habló durante el acto de inauguración del principal comando de campaña política, donde se invirtió una suma superior a los ocho millones de pesos. Al acto no asistieron los dirigentes reformista Amable Aristi Castro, Luis Toral, Guillermo Carán, Ito Bisonó y Frank Martínez, entre otros, que mantienen posiciones diferentes entre la cúpula dirigencial que preside Morales Troncoso. Y a propósito, el Pleno de la Junta Central Electoral otorgó un último plazo hasta el viernes de esta semana a los partidos políticos para presentar reparos u observaciones al padrón electoral preliminar. El presidente de la Junta Central recordó que el padrón definitivo será entregado a los representantes de los partidos políticos en audiencia pública el próximo domingo. El Tribunal Electoral avanza en los preparativos de los comicios fijados para el 20 de mayo venidero y cuya campaña quedará oficialmente abierta a partir del próximo miércoles de febrero 15, esto del mes en curso que ya comenzó febrero. Dejemos momentáneamente el tema político y electoral y hablemos del Ministerio de Trabajo que reveló en un informe hecho por el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano que la mano de obra haitiana en el país supera considerablemente a la dominicana en el sector construcción y bananero. Y con esto se pretende demostrar que no existe discriminación contra los haitianos ni se realizan trabajos orzosos y esto explica muchas de las versiones que circulan en la prensa internacional. El trabajo ofrece abundante información comparable sobre la procedencia geográfica, rutas de entrada, los roles de las redes de relaciones sociales en los procesos migratorios, la documentación y los patrones de envío de remesas. Sin embargo, el informe también indica que tanto los trabajadores dominicanos como los haitianos del sector construcción y bananero carecen de seguridad social, lo que viola las leyes laborales del país. En representación del informe Inmigrantes Haitianos en el Mercado Laboral Dominicano, estuvieron presentes el Ministro de Trabajo, el Director de Migración, así como representantes de organismos de cooperación internacional. Continúa en la mira de Noticias Telemicro las calles de las comunidades Las Palmeras y Somalia en el sector Los Girasoles, las cuales tienen más de 20 años en estado deplorable. En protesta por este abandono, moradores lanzaron desperdicios a la avenida Monumental, acción con la cual buscan llamar la atención de las autoridades, aunque no sea muy ejemplar. Los afectados amenazan con abstenerse de votar las próximas elecciones si en un plazo corto no reparan estas vías. Si usted quiere que Telemicro coloque la vida a lo que pasa en su sector, llama a los teléfonos en pantalla 809-686-8059 y 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Si a usted le gusta la red social, entre a su correo y escríbanos, prensatelemicro arroba gmail.com. Se está haciendo frente, se está haciendo frente. El procurador admite debilidad en la lucha contra el narcotráfico. Figuras de la televisión promueven movimiento Ponte para tu país. En las internacionales, un pleito en un partido de fútbol deja cerca de...